Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y listos para otro video más. Este video es como muy especial para estas chicas. ¿Cuántas veces, cuántas de ustedes no odian que secarse el cabello? Y más si tienen el cabello largo, si lo tienen pesado, si tienen mucho cabello y tardan muchísimo. Usualmente dejen que se les seque y ya después cuando está medio seco, pues empiezan a secarlo. Pero ¿qué pasa esas veces que necesitas ir a una fiesta, llegaste tarde al trabajo, te lo tienes que secar al estar y entonces tienes que pasar horas con la secadora? Pues aquí te traigo un secretito, algo que te va a ser súper más fácil. Un producto que te ayuda a cortar el tiempo más de la mitad. Así que si quieres saber cuál es este producto, ¡sigue viendo! Y bueno, ¿cuántas de ustedes chicas, como les digo, no les encanta algún producto que pueda acelerar el proceso de secado? Yo les traigo un producto, bueno, varios productos, pero un consejito para todos ustedes, que sí, hay estos productos que se llaman, un ejemplo, este, el primero de este, Red Can Dry, es de Pillow Proof y este te va a ayudar a secar. Lo que va a hacer es, te va a proteger el cabello, pero a la misma vez va a hacer que el proceso de secado sea mucho más rápido. Otro también que me encanta es el de Kendra. El de Kendra se llama Blood Dry Spray Advanced Dry Thermal Protector. So, este te va a acelerar el secado y aparte te va a proteger. Este es uno de mis favoritos, creo que ya se los he recomendado en otro canal, porque su olor, ustedes las chicas son todos sobre olor. Entonces este es riquísimo. A mí me encanta. A mis clientas cada que se lo pongo, la verdad, de 10 clientas que yo hago y les pongo este producto, la 8, por lo menos 8 si se lo compran, 8 ya lo tienen. Me dicen que rico huele, porque ustedes saben que ustedes las chicas son todos sobre olor, entonces la mayoría les encanta. Y luego que ven que me tomo menos tiempo de secar su cabello, pues aún lo aman más, ¿no? Porque tienen buen olor y te ayuda a acelerar el proceso y aparte te va a proteger el cabello. Entonces te ayuda para tres cosas. Tiene buen olor, va a acelerar el proceso de secado y te ahorra mucho tiempo, que esa es la mayor razón. Y te va a proteger el cabello. Entonces, estos dos productos son buenos. Requen y Kendra. La mayoría de las marcas van a tener un producto que te va a ayudar a secar el cabello mucho rápido. Así es que si no puedes encontrar estos, también Yuriko tiene este spray, que es spray diario para brillo y protección. También te ayuda a acelerar el proceso de secado y también te da brillo y te da protección. Este spray también lo recomiendo. Su olor... Su olor es rico. Es como un poco de perfumico. Si trajeras un poco de perfume, entonces yo creo que hasta a veces te lo pongo en seco yo y yo utilizo este. O el de Kendra son como mis dos favoritos en este momento. Hay otro también que me encanta y es el de Living Prove Restore. Este te va a ayudar a proteger. Va a acelerar un poquito. Este no lo acelera tanto como nosotros porque estos dos te aceleran hasta el 50% más rápido tu secado. Entonces, si te tomas 40 minutos, te va a tomar 20 minutos en secarte el cabello. Entonces, los vas a amar. Y aparte que te va a ayudar para que tu cabello te quede mucho más suave. El de Living Prove va a restaurar tu cabello. Y dice... Este va más allá. Te va a ayudar a nutrir y te va a dejar el cabello mucho más suave y liso. Este me encanta porque te ayuda. Este te ayuda quizás un 20% en acelerar tu secado. Pero aparte te va a ayudar a que cuando tú lo seques, te va a dejar el cabello mucho más suave y sin ese freeze. Que muchas veces nosotros al secarnos el cabello, nos damos freeze. Entonces, Living Prove Restore te va a ayudar a dejarlo mucho más suave. ¿Por qué siguen hablando? Entonces, Living Prove te va a ayudar a que tu secado sea mucho más rápido. Te digo, este te ayuda a un 20%, pero lo que va a hacer es que cuando tú lo estás secando, te va a ayudar a que tu cabello quede mucho más suave y más liso. Así es que para todas esas chicas que no sabían que existen estos productos que te van a hacer tu vida mucho más fácil, que te van a ayudar a que tu cabello se vea una vez que tú lo seques, no se vea como león, antes de plancharlo, este tipo de productos te va a ayudar, aparte de acelerar tu secado, te va a ayudar también a dejarlo mucho más suave y cómplice. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero te haya gustado y si ya usas un producto o algún producto que tú utilices que es buenísimo y que acelere el proceso de secado y no lo hago y me lo quieres recomendar, déjamelo en la cajita de información. Ahí yo lo voy a checar, lo voy a poner en práctica. También recuerda seguirme en todas mis redes sociales ya que tengo Instagram guión bajo pelocón. Ahí me puedes seguir y puedo contestar todas tus dudas, todas tus preguntas. No olvides también suscribirte al canal que es muy importante y sobre todo activar la campanita, ya que si no la activas por alguna razón, YouTube no te avisa que subí un video nuevo. Y no queremos eso, no te puedes perder estos videos que te van a ayudar a que tu día sea mucho más fácil, a que tu cabello sea más radiante y que siempre luzcas en tendencia. Ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video. Bye.